Estamos en comunicación con Manuel Tenen, él es el intendente de Villa Urquiza. Retomamos esta presentación formal en Entre Ríos de la temporada 2021 de verano y por supuesto es uno de los destinos turísticos de nuestra provincia Villa Urquiza. Le agradecemos mucho por este contacto. Buenas noches. Buenas noches, un gusto escucharte y gracias por comunicarte. ¿Cómo se prepara Villa Urquiza para esta temporada realmente muy particular pero también esperada? Sí, sí, realmente muy esperada. Con mucha ansiedad, con mucha expectativa y con muchas ganas de comenzar la temporada como vos bien decís. Vos sabés que hoy se inicia la temporada de turismo en la provincia, ¿no? El 4 de diciembre. El gobernador ha anunciado esta apertura de turismo en la provincia, de federación, hace unas horas atrás. Y bueno, nosotros, nuestra querida Villa Urquiza, con mucha expectativa y preparándonos para recibir a los turistas de la zona y también te diría de Santa Fe, de Córdoba, que ayer y anteayer y estos días han estado llamando para averiguar y a ver cómo se pueden venir a nuestra localidad. Así que estamos con los preparativos. Si bien nosotros corresponde aclarar que no inauguramos la temporada o no inauguramos la playa, digamos, hoy ni mañana, ¿no? Se inicia la temporada. Nosotros tenemos pensado inaugurar en esta zona en Villa Urquiza el 18 de diciembre. ¿Y eso por qué? Bueno, históricamente, digamos, y la costumbre ha sido la primera quincena de diciembre, ¿verdad? Inclusive nosotros el año pasado, cuando iniciamos nuestra gestión, la inauguramos un 12 de diciembre. Inclusive el gobierno anterior no la había inaugurado la temporada. Generalmente se acostumbraba a la primera semana, a la primera quincena. Pero bueno, por varios motivos, esta vez, como vos podrás entender muy bien, con mucha expectativa y con todo esto de la pandemia, nos ha retrasado en todos los sentidos. Claro. En la preparación de la playa, ¿viste? En la preparación de la playa, la habilitación, significa una serie de tareas concordantes para la apertura. Claro. Tenen, justamente, ¿qué diferencias habrá respecto de temporadas anteriores en esta, en Villa Urquiza? Bueno, concretamente nosotros vamos a intensificar los protocolos que están en vigente, que se van a aplicar, digamos, con la sanitización del lugar, el respetar el espacio, el distanciamiento, ¿verdad? ¿Verdad? Casualmente ayer y hoy se estuvo viviendo esta playa que vos estás mostrando ahora, hermosas imágenes por el canal. Estuvimos en las mediciones para las cuadrículas o los redondeles, como para que el turista pueda estar seguro y cómodo en toda esta extensa playa. Pero además, hay que, digamos, coordinar con el tema de los bañistas o guardavidas, los salvavidas y el tema del bollado. El tema es que no inauguramos también porque la bajante del río ha jugado un poco en ese sentido adverso, ¿no? Claro. Bueno, están en las aguas, si bien tenemos mucha playa, mucha arena, el agua en sí propiamente está, digamos, hay un canal, un falso canal que ahí está muy cerca o muy contiguo al inicio del agua. Entonces eso hay que tener mucho cuidado y mucha prevención. Por eso nosotros no lo tenemos, hemos tomado todos los recaudos para, digamos, asegurarnos que esté todo en perfectas condiciones. Y con el camping también. Sí. El camping, nosotros lo estamos refaccionando, estamos remodelando y te diría que vamos a hacer un tiro casi de 180 grados en todo sentido desde el inicio de la, o sea, digamos, el ingreso al camping va a ser otro lugar con otra modalidad de cobro y con otros servicios que también acomodaron y refaccionaron los sanitarios. Muy bien. Así que estamos en plena refacción. Nosotros mañana vamos a hacer un control, digamos, no vehicular, sino un control de personas hacia el sector de la playa a los fines de que, bueno, que puedan parcirse, que puedan disfrutar del aire libre y del día todo este fin de semana, pero ir a la playa en sí, pero no se va a poder meter al agua, como se dice. Claro. Eso no está habilitado aún. Perfecto. De esa manera la municipalidad está trabajando. Entonces, en el balneario, en el camping, para poder generar las condiciones adecuadas para disfrutar esta temporada 2021 en Villa Urquiza. Manuel Temnen, le agradecemos mucho por este contacto. Bueno, muchas gracias. Agradecido soy yo y que pasen un buen fin de semana. Hasta luego. Vamos a hablar de...